Hola amigos, bienvenidos a un avance más del amor invencible en este tu canal Zona Show. En el capítulo de hoy de tu telenovela favorita del amor invencible, veremos a Gael que luego de que le confesara a Columba que está perdidamente enamorado de Leona, ella no pudo soportar la noticia y perdió el control, intentando atentar contra su vida, mientras que Gael hace todo lo posible para calmarla. ¿Será que Gael logra librarse de Columba y tener una oportunidad con Leona? Leona muy decidida encara a Gael y le pregunta el por qué Columba le reclamó que se metiera en su relación, por lo que Gael muy nervioso termina confesándole sus sentimientos, tras esto Leona queda sin palabras pues no se lo esperaba. Columba muy furiosa amenaza a Leona con hacerle daño si se atreva a dar aunque sea un paso con Gael, Leona no se queda callada y le responde que ella jamás le ha dado alas a Gael incluso cuando él la besó, ella lo frenó dándose su lugar como mujer, sin embargo Columba toma esto como una provocación y la cachetea fuertemente, pero sabemos que Leona no se dejará de nadie y le devolverá el golpe. ¿Cómo terminará esta pelea entre dos mujeres con un carácter muy fuerte? ¿Qué te pareció este nuevo avance del amor invencible? Cada día sube la intensidad de los capítulos de tu telenovela favorita y se pone más interesantes con actores de nivel que ponen todo su talento para que la telenovela destaque, además de una gran producción. No olvides comentar, suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que estés informado de lo que más te gusta y no te pierdas todas las novedades que tenemos para ti. Bueno eso es todo, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.